Oye Yo tengo miel de maraca sabor a paña y bailo bien mi pachanga con mucho ritmo Oye, yo soy santiagera de las pachanderas, me hacen gozar, me hacen gozar Oye, yo vengo al oriente con mi son caliente, me hacen gozar, me hacen gozar Oye, yo traigo alegría de esta tierra mía cubana que te hace bailar, que te hace bailar Yo tengo miel de maraca sabor a paña y bailo bien mi pachanga con mucho ritmo Oye, yo soy santiagera de las pachanderas, me hacen gozar, me hacen gozar Oye, yo traigo de oriente mi ritmo caliente, oye, yo traigo de oriente ritmo caliente Pero oye, yo traigo miel de maraca sabor a paña Oye, yo traigo de oriente ritmo caliente, oye, yo traigo de oriente ritmo caliente Pero oye, yo traigo alegría de esta tierra mía Oye, yo traigo de oriente ritmo caliente, oye, yo traigo de oriente ritmo caliente Oye, yo soy santiagera de las pachanderas Oye, yo traigo de oriente ritmo caliente, oye, yo traigo de oriente ritmo caliente Oye, yo traigo de oriente ritmo caliente Oye, yo traigo de oriente ritmo caliente, oye, yo traigo de oriente ritmo caliente Oye, yo traigo alegría de esta tierra mía cubana que te hace gozar, que te hace gozar Oye, yo traigo de oriente ritmo caliente, oye, yo traigo de oriente ritmo caliente Oye, yo traigo de oriente ritmo caliente, oye, yo traigo de oriente ritmo caliente